Y esta Sebasta Huimanguillo se llama El Corrido del Buda ¡Échale con pajera! Si hablamos de trabajo, aquí anda laborando Pa' llegar donde he llegado Sabe que nada es fácil, pa' llegar hasta la cima La verdad sí le ha costado También le sudo a un taco Es joven muy corretedado Pero mucho ha progresado Todos ven resultados, pero nadie se fija Por donde hemos pisado Salimos adelante, haciéndola de todo Y sin pedir un paro A veces toca la mala Pero si le pones ganas, luego ves los resultados En un buen trocón, patrullando estoy En las calles donde crecí yo Si me ven muy bien, le batallé Lo difícil ya lo superé Y así suena La demanda La demanda ¡Ánimo! ¡Rásquele compa clemente! Hasta la tierra de la piña ¡Ahí le va compa Buda He soñado ser alguien Podré no tener nada Y luego tenerlo todo Yo sigo siendo el mismo La humildad siempre de frente A mí nada me ha cambiado Si salimos pa' delante Si salimos pa' delante De mi infancia no me olvido Y es que venimos de abajo Por clave se me hierve Tiene porte, tiene estilo La verdad muy distinguido Un hombre de negocio Que está de usar la cabeza No le ganan en las cuentas Siempre hay que pensar en grande Y si le pones los kilos Te irá bien, sé lo que digo Hay que trabajar Y generar más Si ya pude Pero quiero más Como el Buda es Apodado él Y ahora todos saben Del señor aquel ¡Suscríbete al canal!